Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su permiso, compañero presidente. Tiene la palabra, diputado. Hemos escuchado a jilgueros del peñanietismo corrupto lanzarlo a esta reforma de la mano de gente que de buena fe, podríamos decir, creen que esta es una reforma auténtica. Pero a veces la buena fe o la ingenuidad se mezcla con la complicidad. Y esta reforma no podemos dejar de señalarla como una reforma simuladora. Vamos a describir por qué. El pomposo sistema nacional anticorrupción en realidad es un sistema nacional de simulación. Donde quienes lo integran son o nombrados por el Ejecutivo o son producto de cuotas partidistas de reparto a través del Senado de la República. ¿Con qué calidad estos funcionarios que fueron nombrados por el Pacto por México van a castigar las corruptelas? Este sistema nacional anticorrupción o mejor dicho de simulación está integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación que es nombrado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Por el secretario del Ejecutivo Federal, que hasta el día de hoy es Virgilio Andrade, amigo del Presidente de la República. Por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por la mayoría mecánica preanista del Senado. Pero quien lo nombra es el Presidente de la República. Por la titular del IFAI, organismo que no quiso presentar acciones de inconstitucionalidad cuando en la Ley Federal de Telecomunicaciones se violaban los datos personales de los mexicanos y no quisieron interponer acción de inconstitucionalidad, menos van a querer combatir la corrupción. Está integrado también el representante del Consejo de la Judicatura Federal, nombrado también por las mayorías preconstituidas del PRI y del PAN. Puro funcionario producto del reparto partidista, que van a formar el sistema anticorrupción, la Iglesia en manos de Lutero. Por eso no nos vamos con esta engañifa, como la han definido, y no vamos a lavarle la cara al Ejecutivo Federal. ¿Por qué aquí ya no hablan de crear la Comisión de Investigación del Grupo IGA? ¿Ya se les olvidó a quienes firmaron, junto con el de La Voz y otros 190 legisladores, que pedimos crear una Comisión de Investigación para precisamente rastrear la enorme corrupción presidencial, y ya se acabó con esta simulación de la lucha anticorrupción. Y veamos otra perla de la reforma, que es un transitorio, que es el séptimo, que dice, los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables las constituciones y las leyes locales, donde tienen mayoría los mismos gobernadores corruptos que supuestamente va a fiscalizar el auditor. Por eso, señores diputados, señoras diputadas, nosotros no nos vamos con la finta. Además, tenemos la experiencia fallida del Instituto Nacional Electoral, de la cual nos levantamos siete partidos de la mesa, y que resultó ser un órgano parcial, priizado y totalmente sometido a las consignas del poder. Y hoy hay quien se queja, hay quien se duele, pero siguen avalando estas reformas simuladoras. Por eso, ratificamos nuestro voto en contra y llamamos a los diputados de auténtica oposición a que voten en contra de esta simulación que quiere lavarle la cara a Peña Nieto por la corrupción presidencial. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Mejía.